El gobernador Rubén Costas también acudió a la firma del contrato del proyecto Rositas. Destacó la importancia de la hidroeléctrica para la región. En la época de Corde Cruz ya se hablaba del proyecto Rositas. Porque si siempre hemos marcado que hay diferencia, tenemos posiciones distintas. Cuando se ha tratado por trabajar por el ciudadano, por el boliviano, cuando el bien mayor es lo necesario, ahí sin una pizca de mezquindad hemos estado juntos. Y hoy estamos viendo también esta sequía que lógicamente nos la cera el arma a todos los bolivianos porque sabemos lo que significa el sector productivo. Este proyecto que es anhelado, que como les decía me tocó vivir con él. Y yo sé que cuando se planificó eran 400 megas. He visto ahora que son 600 megas.